¡Hola, pecero! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ir al canal de Robbrollstars, vamos a ver una recopilación de Funny Moments y de Pixao Clips, no sé qué he dicho, pero da igual. Lo importante es que ahora mismo dejes un pedazo de me gusta y vamos con el vídeo, y si hay algún clip que tú dices ¡OJO! automáticamente comenta. A ver qué tal. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah, perfecto, perfecto! Venga va, otro león. ¿En serio? ¿En serio? Estas cosas no pasan nunca o casi nunca, ¿eh, pecero? Estas cosas no pasan nunca o casi nunca, ¿eh? ¡Qué purr! Vale, bom, 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 bom... Eh... ¡Pues muy bien! Esta super es, esta super es, esta super es... ¡Ja, ja, ja, ja! Esta super es espectacular, perfecto. ¿Qué dices? Ahora me vas a decir que lo has hecho queriendo. No te lo crees ni tú. ¡No! Eh... Ok. ¿Qué hacéis? Pero deja... Eh, Shelly, chica, ¿puedes dejar de disparar? ¿Por qué disparas si tenías mil de vida? Por favor. Hola, Bull, ¿qué tal? Cagaste. Oh, no. Oh, no, 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 no. Cagaste. ¡Fu! ¿Qué es? Eh... Esto es lo que pasa cuando tienes gadgets infinitos y eres chino. Lo típico, peceros, lo típico, ¿no? Lo típico. Si te fijas bien, todos los clips... Todos los clips son así, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Pate! ¡Ojo! ¡Ojo! Se matan entre ellos. ¡Pum! ¿Qué? Es que Crow, no sé dónde vas, chicos. Crow, no sé dónde vas. ¿Dónde ibas? Fácil, sencillo para toda la familia. Vale, bien, bien, bien. ¡Chico! Pues esa pelota se queda ahí toda la vida, lo sabes, ¿no? Sabes que esa pelota se queda ahí toda la vida, ¿no? ¡Uy! No, no saltes, Edgar. Edgar iba a saltar, ¿eh? Edgar iba a saltar y eso hubiera hecho muchísimo... ¿Qué fue eso? ¡No puedo tocar esto! Como leas a caer... ¡Oh! Perdona, compañeros. Vale, cuidado. ¡Pum! ¡Pum! Esto se merece un like. Lo he dicho. He dicho antes que... Bueno, he dicho realmente un comentario, así que... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Pum! 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 Hay gente de verdad que es rara, ¿eh? Edgar, chico... ¡Pum! ¡Dios! ¡Pum! Yo... Mira que no me gusta Shelly porque no me gusta nada Shelly. Pero ¿dónde viva? Pero ¿dónde viva? ¡Es genio! ¡Qué! ¡Ah! A ver... ¡Oh! ¡A mí! ¡Ah! Vale. Lo estabais conservando entre todos y el asqueroso este ha venido aquí a por estar... ¡Oh! ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha pasado, eh, Frank? ¿Y querías matarme tú a mí? ¡Qué hermoso! ¡Pum! 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 ¡Ah, vale! ¡Tiene! ¡No lo veo! ¡Es poco! ¡Ok! ¡Pum! 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 ¡No os volváis a reír de mi buen amigo Poco! ¡Por favor! ¡No os ha hecho absolutamente nada! ¡No está mal! ¡Aunque creo que Piper igualmente ha hecho autoataque, eh! ¡Le estaba dando directamente a la torreta! ¡Creo, eh! ¡Calculadísima! ¡Holy ma... ¡No, no, 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 no! ¡Holy Jesus! ¡Perfecto! ¡Rosa! ¡Tienes que ir directamente a por él! ¡Claro! ¡Bum! ¡Sucke bruh! ¡Vale! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Eh! ¡No me he imaginado ese clip, eh! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eso sigo pensando que es suerte, eh! ¡Madre mía, Colt! ¡De verdad, eh! ¡Colt! ¡Si sabes utilizarlo bien! Es, es literalmente De los mejores brawlers Pero es que yo no sé utilizarlo Nada bien ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Claro! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Tienes que morir No te pierdas Es que... ¡Oh! Vamos a ver Ataca... Ataca esa distancia, chico ¿Qué me entiendes? ¡Cajaste! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te lo hago, te lo hago! ¡Ven! ¡Mátame! ¿Quién es el otro? Es Mortis, ¿no? Esto... Estúpido... Esto lo han hecho queriendo No me creo que tú eres Frank Con 14 powerapps Y dices ¡Sí, sí! ¡Mátame! ¡Mátame total! No pasa nada Es verdad que no pierdes copas Pero no harás ganas ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¡Ven! 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 Eso te pasa por vacilarme Esto te pasa por vaciling to me, ¿eh? A mí no me vaciling, ¿eh? ¡Oh! Esta última... ¡Vamos! ¡Pum! 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 ¡Y! ¡Ay, ay, ay! Y a tomar por saco Muy sencillo Mortis, peceros Mortis es así Sí, sí, ya sabéis Ya sabéis Cómo funciona este brawler ¡Ojo! ¡Ojo! Y encima ¡Bum! Yo no sé qué hacía Bull Pero Bull no ha disparado Ni una vez, ¿eh? Bull no ha disparado Hasta luego ¿Estás bien? ¡Uy, qué mono! Bueno, qué mona Porque Nani es una mujer Recordarlo, ¿eh? Porque recordar que Sandy es un chico Nani Ok Y Nani es una chica Este gadget Este gadget Este gadget No, no se mueve Ni peceros No se mueve Esto es un bug Esto Esto es esto Ojo 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 Se había quedado A 6666 Pedrito Wow Ojo que vuelvo ¿Eh? No Ay, madre mía León, de verdad Mira que eres bueno Y mira que no me gustas ¿Eh? Yo no sé No sé jugar con León Mira que me gustaría Saber jugar What the fuck No, no Que te quemas Perfecto Uff Has tenido una suerte Y no veas Se viene Cagaste No, no Have a good time No Pum Para tu casa Chico Pum A mi Nani no me gustaba nada Pero depende del mapa Ok Digo que depende del mapa Nani es impresionante ¿Qué haces, chico? ¿Era para arriba? ¿Era para arriba? ¿Eso lo sabías o no? Espérate Espérate Cagaste Vale Ven, ven Salta Pum Oh, baby No, no, no Salta Toma el pasaco Pum Salta otra vez No salta Oh, baby Vale Oh, oh, oh Pum 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 Ole Y ahora super Easy Lo ha hecho Lo típico, ¿no? Vale A callar todo el mundo Y Frank dice Oh, oh Ojo Oh, baby Esto Estos clips son Chico Marca 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 Cuando os pasen estas cosas Pedros Tenéis que Disparar la pelota No No le afecta a la pelota Os afecta a vosotros No a la pelota Otro chino Y este se llama Toxic Asqueroso Holy Oh Oh ¿Cómo? ¿En serio? Ok Hola No me habías visto, ¿eh? Yo tampoco me había visto A mí mismo Eh... Ole 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 Me encanta, tío A ver Hay algunos Hay algunos gadgets Nuevos Que son Literalmente Es que son Espectaculares Hay algunos Muy Muy Guapos A mí este Bueno, bueno Pateritos Yo dejo El vídeo por aquí Es que Vale Este último De Spike Justo cuando estaba hablando De los gadgets Y va Y hace eso No, a ver Para intentar trolear Está guay Pero No La gente no te ha seguido el juego La gente es mala Así que nada Pateritos Yo dejo El vídeo por aquí Como siempre Espero que te haya gustado Te haya entretenido Que es lo más importante No te vayas antes Sin dejar un pedazo de like Un pedazo de me gusta Y suscribirte Activando la campanita Así que pateros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Pease